¿Qué oportunidades hay afuera? A ver, lo primero es, obviamente, qué oportunidades hay afuera, ¿no? La cuestión es ser un eterno curioso. Yo tengo 39 años, y todavía me acuerdo cuando tenía 10 años que quería vender limonada en la puerta de la casa donde vivía. Después, la clásica de ir a vender chums, a la reconstrucción, entonces, tiene que ser un estado de constante curiosidad, ¿no? Porque al principio, yo me encontraba insatisfecho, y esa es una característica que no es que tenemos. O sea, a alguien le gusta el transporte público, hagan algo. A alguien le gusta la comida en la universidad, hagan algo. A alguien le gusta, no sé, algo, no le gusta algo, bueno, hagan algo. O sea, la cuestión es que no se nota bien, pero tenemos que ser inconformes. Inconformes con las cosas que nos propone el Estado, las empresas, todo el mundo. No podemos estar tranquilos. Y lo que tenemos que hacer es tomar acción. Yo creo que el emprendedor lo que hace es, se para y dice, no me vacila, voy a hacerlo. Voy a cambiar eso. Y claro, todo el mundo te dice, no lo hagas, haz lo que hizo tu papá, haz lo que hizo tu mamá. No interesa. La gente se va a morir y nosotros vamos a continuar acá, y nosotros vamos a tener que vivir con nuestras decisiones, ¿no? Bueno, como uno tiene que ser un eterno curioso, lo que cada problema que uno ve, uno debe pensar. Problema, oportunidad. Sea lo que fuera. Si es rentable, es otra cosa. Problema, igual oportunidad. Mira, y al tener, al ver una oportunidad, tenemos que ejercitar lo que tenemos en la calle. Yo tengo un sombrero, pero debajo tengo ideas. Entonces lo que tenemos que hacer es poner estas ideas en marcha y hay que arriesgarse. Hay otra. Algunos están en la universidad, es el momento para emprender, porque no tienen familia, que mantener, es muy probable, ¿no es cierto? Otros tal vez están trabajando, pero no les parece suficiente. Todo es un riesgo. Y si quieren emprender, a mí me parece que el mejor momento es ahora. No saben si van a estar vivos mañana. Entonces mejor emprendanlo ahora, arriesganse. Bueno, todo comienza en el 2000, cuando terminó la universidad. Estudio Administración y decido comenzar a repartir frutas y verduras. Entonces, mi madre me dijo, si estaba loco, si tenía algún problema en la cabeza, porque a mí me terminó la universidad, y mientras mis amigos empezaban a trabajar en bancos, en mineras, etc., le dije, voy a repartir frutas y verduras. Mi primer cliente fue la mamá de mi enamorada. Iba a la parada, compraba verduras, iba en el mercado número 2 en San Luis, compraba las frutas, iba y entregaba. Hice esto del 2000 al 2003. Por tres años me estuve distribuyendo frutas y verduras. La camionetita que tenía, gastaba más combustible de que le diga. Familias, restaurantes, llegué a ser proveedor exclusivo de Astrid y Gastón en el 2003. Fue un logro. Y en el 2003 dije, bueno, me cansé, logré lo que buscaba, y me fui a hacer una maestría. Justamente nos ofrecieron la maestría con una beca, por la experiencia que tenía en emprendimiento con verduras. Entonces, empalmé uno con otro. Yo estaba en el 2004 en Brasil, y estudiando la maestría, trabajando, y venía la Semana Santa. Entonces, todo el mundo se quería ir a la playa. Lo clásico de decir que está en la playa. Yo estaba en Porto Alegre. Y lo que se me ocurrió fue hacer un viaje en bicicleta de 520 kilómetros. Nuevamente, mis amigos me dijeron, si estaba loco, si es que tenía algún problema, por qué no me iba a la playa, y por qué se me ocurrió que era 520 kilómetros. Y dije, mire, en la única oportunidad que tengo de montar esta distancia, es que lo voy a hacer. Animé a un amigo que estaba trabajando allá. Todo el mundo me decía, eres un irresponsable, que lo van a atropellar. Me decían de todo. Y este amigo me decía, no sé si voy. Me decían, mira, ¿cuándo vas a volver a tener la oportunidad de viajar esto en bicicleta? Y me dijo, nunca. Vamos. Y nos metimos en el viaje. Opa. Por favor. Ahí va. Y nos metimos en el viaje de 520 kilómetros hasta Uruguay. Claro que tenía a todo el mundo que nos estaba diciendo, no deben hacer eso, es peligroso. Son las mismas cosas, gracias, Ojalá. Son las mismas cosas que uno escucha en todo momento. Bueno, regreso a Lima. Bueno, empecé a la maestría, empiezo a trabajar en empresa pública y no era suficiente para mí. Entonces me di cuenta de que había muchos extranjeros que estaban viniendo al Perú para estudiar intercambio. Y lo que dije fue, bien, estoy en intercambio, no tienen dónde quedarse. Empecé a alquilar departamentos y alquilarles las habitaciones para que se queden. Y iba a tener como 35 extranjeros cada vez. Y si cada uno tenía un problema al día, yo tenía... Y si cada uno tenía un problema al mes, yo tenía un problema al día. En 2008, renuncio a donde estaba trabajando para hacer CursosTotales.gov. De hecho, CursosTotales es mi tesis en la Universidad del año 2000. Y en el 2008, mi socio de mi empresa me decía, vamos pues, de una vez. Dije, ok. Renuncio a lo que estaba haciendo, cerré cada veo del Perú. Y nos lanzamos con CursosTotales.gov. ¿Dónde estoy metido hasta ahorita? Fui a hablar con mis clientes. Me decía, no estás yendo a mi público, que es el pregrado. Ok, creamos que te gustaría estudiar.com. Y la cosa no para, eso es divertido. Porque nos dimos cuenta que salió Grupo, salió Google Analytics, salió oferta, todos los descuentos. Pero no había Cursos con descuentos. Entonces, ¿qué crees se murió? Crea CursosConDescuentos.com. Entonces, hay muchas ideas que están esperando que nosotros las tomemos. Y la cosa no para ahí. Porque así como hay buenos cupones, también hay los peores cupones. En el 2011 lanzamos PeoresCupones.gov para que la gente pudiera quejarse de aquellas cosas que compraba y que no les atendía muy bien. 2012, estoy en la playa, la casa de un amigo de la playa, y me dice, no tengo parrillo para mi casa. Ok, yo te la hago. Yo tenía la menor idea de conocer una parrilla, pero sabía dónde hacen parrillas. Y yo sabía que él no iba a ir a ese lugar para mandarse a hacer una parrilla. Lo que hice fue, me mandé a hacer parrillas, y cuando se le entregaba la casa de la playa, en el sino de techo, vio la parrilla y le dijo, yo quiero una. Y le vendí parrilla hasta todo el condominio. Me fui a repartir casa por casa, un volante, abriendo las parrillas que tenía. 2013, con Cursos Totales nos damos cuenta que podíamos hacer más por el lado de los usuarios, con la gente que busca cursos, y decidimos lanzarle el call center de CursosTotales.com. Fue un fracaso, porque no teníamos expertise, no teníamos el conocimiento para manejarlo. 2013, decidimos hacer la internacionalización, lo lanzamos a seis países más. Seguimos en el 2013, decidimos lanzar Hub Educación. Hub Educación lo que hace es, junta CursosTotales.com, que te gustaría estudiar tu logo, todo por la educación, y todos aquellos canales, portales y medios que van a ser publica. Entonces damos servicio a todas las instituciones educativas que buscan. En 2014, con otra empresa, KFND, empezamos a desarrollar aplicaciones para empresas. Entonces, se le dio un montón de ideas, un montón de proyectos, pero ¿qué es lo interesante? Primero, en el viaje de bicicleta, hay mucha gente que decía, no lo hagas. Y aún así, lo hicimos, y fue súper divertido. Entonces, cuando ustedes tengan un proyecto y quieran hacerlo, todo el mundo les va a decir, no lo hagas. Cuando lo estén haciendo y les vaya mal, todo el mundo les va a querer decir, ¿cómo lo deben hacer? Y cuando lo estén haciendo y les vaya bien, todo el mundo les va a decir, yo confiaré en ti. O sea, que luego no interesa que la gente me quiera entrenar. Yo quiero escuchar y de lo que les digan, ver cómo pueden mejorar lo que están haciendo. Ahora, nos tocamos con clientes difíciles, pero también con clientes fáciles. De donde más atendimos eran los difíciles. Habían algunos que nos dijeron, tú no puedes publicar mis cursos, te voy a demandar, te voy a mandar al área de ilegales para que les contacten. Pues nosotros revisamos la cuestión de legislación, nos dimos cuenta que no nos podían demandar, y dijimos, mandanos una carta notaria. Y cuando alguien busque tus cursos en mi página web, les voy a mostrar la carta que amablemente me enviaste. Ninguno nos mandó la carta notaria. Y ese que nos quería mandar eso, es uno de nuestros mejores clientes. Los clientes difíciles, si los convencen, son clientes que los van a llevar por siempre. Somos outside, no teníamos la menor idea, yo soy administrador de empresas, no tenía la menor idea de tecnología. Hace cinco minutos acabo de salir del Powerwall, porque no tengo ni idea de lo que hice con el control remoto, y ya se me dedicó. Entonces, vamos a ser siempre nuevos en todo lo que queremos hacer. Nadie nace sabiendo. Pero eso no debe impedir que se manden a hacerlo. Bueno, segmento desconocido. Me metí a hacer parrilla, no tengo la menor idea de cómo trabajar a cero, pero conozco gente que lo hace. Entonces, puede ser que yo no conozca el negocio, pero yo conozco a quién lo puede hacer. Ninguno de los que está acá es especialista en todo. Pero conocen gente que sí es especialista en cada una de esas cosas. Búsquelo, convénzalos, iníbele, vas a ganar si es que yo gano. Hay ideas que son de muy corto plazo, hay ideas que son de largo plazo, hay ideas que son de mediano plazo. Con las parrillas del sur nosotros sabemos que es un proyecto del verano, y no hay más. Estaban armando sus casas y teníamos que vender las parrillas en esas dos semanas. Saber hasta dónde ir con el proyecto. No teníamos experiencia, la misma historia. No interesa. La experiencia la vamos a agarrar en el camino. ¿No es cierto? Dificultar el entorno. Me acuerdo que cuando tenía los departamentos, había gente que aprobaba, había gente que se metía en los departamentos, porque estos chicos traían personas que uno no sabía cómo era. Ese era un tema difícil. Otra cosa, apoyo financiero. Mi madre me dijo, ¿quieres hacer tu negocio de frutas y verduras? Toma 100 dólares. No te vas a dar un setado más y tú encárgate. Desde lo más simple de cómo conseguir la plata para comenzar, hasta ahora concursostotales.com, nadie les va a apoyar si es que no ganan una parte. Fuimos a hablar con bancos. Teníamos 35 departamentos. Teníamos como 12 departamentos. Pagamos un montón de plata por alquileres y ningún banco nos quiso financiar para que podamos comprar e invertir. Entonces, si esperan que hay una entidad que no haya financiado el día que tiene, no esperen en eso, no confíen en eso. El apoyo financiero siempre hace una dificultad, al menos para nosotros, ¿no? Pero eso no debe impedir que nosotros salgamos adelante. Y otra cosa, y creo que es lo más importante, es tener muy claro cuál es el modelo negocio. ¿Cómo? Con lo que están haciendo, ustedes van a generarle valor a alguien. Porque cuando le generen valor a alguien, este alguien, a cambio, le va a dar valor a ustedes. Este valor puede ser reconocimiento o puede ser ingresos. El modelo negocio, el equipo, la competencia, saber qué vender, y cash scheme. Vamos a generar ingresos más adelante, etc. Ustedes tienen que pagar la cuenta del teléfono este mes. Tienen que pagar la oficina, si te la ponen. Tienen que pagarle a la gente que está trabajando con ustedes. Prioricen los ingresos. Todo lo que les he contado en lo anterior, fueron errores que nosotros, que yo cometí. Y todas estas cosas acá, son las que he aprendido en 14 años de hacer proyectos. ¿Alguien de acá le gusta vender y cobrar? ¿Y cómo quiere hacer plata? Les tiene que gustar vender. Les tiene que gustar cobrar. No sé si es una cuestión social, religiosa o lo fuera, pero les tiene que gustar vender y cobrar. Les tiene que gustar convencer al otro de que lo que ustedes están ofreciendo es bueno. Si no, olvídense, van a trabajar para alguien. Si quieren emprender, les tienen que saber y tienen que querer vender. Y cobrar. A nadie le gusta cobrar. Pero si no cobrar, lo van a tener en un modo continuado. Casi es químico. Bueno, fue rápido. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.